La agente literaria Carmen Balzels informó al editor de García Márquez, Cristóbal Pera, de que éste tenía una novela inédita, a la que no encontraba el final, y le pidió que le animara a terminarla. Pero el novel colombiano le mostró tres capítulos y le dijo que ya tenía su párrafo final, por lo menos en la versión en que trabajaba en el verano de 2010. La pérdida de memoria que sufrió en sus últimos tiempos Gabriel García Márquez no le permitía encajar todas las piezas y correcciones y la revisión del texto fue la mejor forma de ocupar sus días haciendo lo que más le gustaba, según relata el propio Pera en el prefacio de la novela. Gonzalo y Rodrigo García Barcha aseguran que, en agosto nos vemos, fue el fruto del último esfuerzo de García Márquez de seguir creando contra viento y marea. Y creen, según aseguraron, que quizá la falta de facultades que parecía le impidieron darse cuenta de lo bien que estaba este libro. Y a pesar de que Gabo dijo, este libro no sirve, hay que destruirlo, sus hijos no le hicieron caso, aunque lo dejaron de lado y en un archivo, y leyéndolo una vez más, años después de su muerte, relataron. Descubrieron en esta historia lo más sobresaliente de la obra de su padre, su capacidad de invención, la poesía del lenguaje o su narrativa cautivadora. Porque, destacaron, un gabo en sus cabales o lo hubiera terminado o lo hubiera destruido, para que no quedaran restos. Y aunque Memorias de mis putas tristes fue la última ficción que publicó en vida, durante más de una década estuvo trabajando en la historia protagonizada por esta mujer, algo poco habitual en la literatura de García Márquez. Una mujer de más de 40 años con la que explora la sexualidad y el deseo cuando, en el viaje que realiza cada mes de agosto a la isla donde está enterrada su madre, descubre cómo puede convertirse en una persona distinta una noche al año. A pesar de que no es usual una mujer protagonista en su literatura, Gabriel García Márquez se consideraba un feminista en la forma en que conducía su vida, relató su hijo Gonzalo, que recordó que su madre fue una mujer fuerte que no fue aplastada por la fama de su marido. Los hijos de Gabo aseguraron que en la novela que sale ahora publicada, no se ha hecho un trabajo de edición hasta el punto de tener que agregar frases, ya que aunque la historia podía estar, se acaso un poco dispersa pero completa. Este texto que llegó ayer miércoles 6 de marzo a las librerías es el último sobreviviente de la obra de García Márquez. Sus hijos han querido no dejar cabos sueltos para que ya toda la obra del premio Nobel colombiano esté a disposición de los lectores. Y los lectores decidirán si nosotros, los hijos, se equivocaron o no. Han sentenciado.